¿Por qué hemos completado el cacho? Ahí, doctor, Luché, golazo. Luché, golazo. Viste ese gol de Lemar. Es verdad que le ayuda al golpe en la espalda del portero, pero el tiro es muy bueno. El Atlético de Madrid salió muy bien, con la defensa muy adelantada, jugando en trapo contrario, combinando de primera, finalizando jugadas, sin dejar de salir al Getafe. Salió muy bien hasta el segundo. Hasta el número cero. Sí. Hasta el 0-1, vamos. Ahí ya, cedió el terreno al Getafe, que empezó a poder no dejar el área de Obran. Es verdad que sin demasiado acierto, porque tampoco... ¿Pero cómo fue el plan del 25 de una parada de Obran? Y el segundo tiempo ya, con el 2-0, que llegó a los 10 minutos, y luego la explosión de Iván Alejo, se terminó el partido. Esta es la jugada de lo que va de temporada. Es espectacular. De todas formas, se comprende que el Atlético de Madrid, cuando empieza 0-1, contra el Getafe, que va a ser un partido muy trabado y muy físico, es normal que dé un paso para atrás y se ponga a defender, porque eso sabe que ahí controla perfectamente el partido. Lo que pasa es que quedaban muchos minutos. Querida, 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 querida... ¿Es que es lo normal que hace la ley, normal? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para mí, vas ganando, fuera de casa, contra el Getafe, que sabemos lo que te exige el Getafe, y que si defendiendo, vas a ser mejor que él. Si en la que 15 minutos has demostrado ser infinitamente superior al Getafe hasta el punto de ponerte por delante del marcador, no tiene sentido que retrocedas tanto para dejar de pisar el área de Ocrania. Lo único que estoy diciendo es que queda mucho partido. Querida, Lorena, aquí en el Coliseo sucedió una noticia histórica. Sucedió una noticia histórica en el Coliseo. Y es que el Atlético de Madrid hizo más faltas que el Getafe. Roja-Roja. Clarísimo. Esta entrada es a los 4 minutos de salida. De haber salido. Sí, está. Absolutamente revolucionado. Exactamente. Bueno, Iván Aérez... Sí, aquí Gordalás dijo que tiene que hablar con él porque no entiende que esa entrada... ¿Vosotros recordáis a Iván Aérez? ...sin tornizón. Sí, sí, sí. Iván Aérez fue un jugador que en el Iba sacó en un Barça... ¿Y lo retiró? Lo sacó en la segunda parte y a los 10-14 minutos lo retiró del partido. Fíjate, señor Recuerde, Gordalás, que es Canterano, el Atlético de Madrid. Ah, ¿por qué es Canterano lo recuerdas? No, por lo que pasó. No, porque vivimos viendo jugar desde que jugaba en el Atlético de Madrid. Era un partido de Jiménez y de Lucas. Gran partido de Jiménez y de Lucas y, por supuesto, partido más del Getafe donde espero que el señor técnico de la sección española se dé una vuelta.